Bueno, en primer lugar agradecer la asistencia de todos vosotros a esta tarde especial, esta tarde mágica, que pretende ser el broche de oro de esta exposición, Al color del fuego, que ha pretendido ser un diálogo plástico y conceptual entre la obra de dos artistas, uno de ellos en plena ciudad creativa, que es Cristiano Martín, aquí a mi izquierda, y esta era mi izquierda, cuyo la va. Para mí esta noche es mágica porque creo que es una fiesta de la cultura, es una fiesta de las bellas artes. Hoy se dan cita tres de esas bellas artes, la más evidente es la pintura, estas pinturas que vais a ver en las salas, en todo el museo, que lucen en todas las paredes de todo el museo, y que han convocado a otras dos bellas artes. Por un lado, la música, que va a ser interpretada por Chema Cortela, con su claviente con trabajo, por Noelia Gómez, con su viola y por la mitarda de Alfonso Aguirre, ahí al fondo, y que van a estar acompañados por otra de sus hermanas, que es la literatura, a través de una de sus manifestaciones más íntimas, más personales, más espirituales, como es la poesía. La poesía de la mano de dos poetisas que son ya muy amigas de esta institución, Maricé, Santiago Bolaños y Maribel El Sanfotero, acompañadas también de otro poeta, que es Hugo en el progreso. Nada de esto es más innecesario que un lienzo y cuatro brochazos de pintura. Escuchar es demasiado pedir, mejor callarse. Desarticula sueño, papel vacío, mosca verde sobre papel, soporte, soporte. Un labio y mejilla alrededor, todo tan rojo. Ahora, suponte que has llenado tu casa de queroseno, como en una película mala, sí, somos nosotros con los pies en la cabeza. Deberías empezar a cantar. Sobre todo, si quieres que el tiempo te haga un poquito menos alto. Impulso. Nota más alta, pedazo de mí. No saber, tener, no tener, no saber, tener. Honey, are you looking for some trouble tonight? Impulso. Just like Jesse James. Just like Jesse James. ¿Quién coño es Jesse James? Just like Jesse James. Wikipedia. Famoso forajido estadounidense. Tonight you're gonna go down in flames. Tonight you're gonna go down in flames. You think you'll knock me out my feet. Fly flat on the floor. No tiempo. Asesinado a traición, dar, tener, quitar, no hay tiempo. Esta noche vas a caerte entre las llamas. Just a small town dude with a big city attitude. Figura legendaria. ¿Quién coño es Jesse James? ¿Quién coño es Jesse James? ¿Quién coño es Jesse James? ¿Quién coño soy yo? Dar, tener, quitar. Perdido. Pero sin el rumbo, ¿Quién coño es Jesse James? 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 ¿Quién coño es progressing, pentru si warum rubojas mamma? ¿Quién coño es Jesse James? ¿Quién coño es Jesse James? X jesticles X. Amm. 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 Las flores arden en la nieve. Las atrapó con la cámara intentando enfriar mis sentimientos al roce del hielo. Pero la nieve también arde. Yaga y llama. Eres yaga y llama. Enciendes la carne, ardes, hieles, matas, mueres. A veces eso. Los sueños no tienen cenitas. Dejan tras el fuego imágenes en las que resurgí. A más fuego, más sombra. ¿Recuerdas aquella acuarela? Aquel cuadro que vi contigo y proyectaba mi propia sombra. Larga, infinita, misteriosa. Desde el suelo subía por la pared. Continuaba por el techo. Encerraba el personaje y configuraba una doble habitación. Todo el espacio quedante en el que el aire quedaba pintado por el fuego. Y las llamas, como trazos de pinceles, formaban los colores con que hace arco el sol. Tú me decías, di arco iris. Y yo respondía, no hay palabra más cursi y más bella. Entonces sacaste tu paleta de limitados colores y elegiste mil matices. Así creaste nuestro paraíso. Lejos del infierno, cerca de la calma, blanco como el sol. He apagado mis juegos con un dulce soplo. Las llamas siguen vives muertas en un lugar luminoso. Sé buena, no enciendas oleras, dice el mundo. Me obligan a apagar fogatas, deshacer incendios, ahogar lumbres, acariciar brasas, comer ascuas. Quemo mis llamas, arden mis vicios y con ellos mis virtudes. El mar enhebra recuerdos. Se funden corales, perlas, algas. El mar acoge llamas y cenizas en su fluido regazo, al ritmo de las olas. Eterno retorno, inmortal, perenne, perpetuo, feliz, deseo. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video